¿Qué es el Departamento de la Vida? ¿Qué es el Departamento de la Vida? En la versión más cotidiana, que es el albañil, subido ahí trabajando, que no es tan distante del trabajo que hacemos en la literatura, en el cine, en cualquier expresión. Es un trabajo igual, es decir, todos los oficios son igual, tienen un tanto por ciento muy alto de esfuerzo, de persistencia, de trabajar incluso en las peores condiciones, de resistencia y luego también de creatividad, por supuesto, y de tratar de imaginar y soñar cosas que no existían hasta que tú te pusiste a hacerlas. Si algo compartimos el mundo de la arquitectura con el mundo de la creación literaria o cinematográfica, es que los dos acabamos transformando la realidad por la intervención que hacemos sobre ella, desde la ficción, desde el sueño, pero también en muchas ocasiones generamos cosas nuevas, generamos cosas que no existían y la responsabilidad que eso nos da muchas veces está olvidada porque ni nos paramos a reflexionar. Es una historia que habla de un personaje que está como a mitad de vida, con más o menos mi edad, cuarenta y tantos largos, y que está obligado por razones familiares a regresar al pueblo de origen de su padre. Y entonces, que es tierra de campo, es una región, como sabéis, del centro de Castilla, muy dedicada al cereal y muy deshabitada en los últimos años, pero que siempre ha mantenido una coherencia comercial, del minifundio, de familias teniendo unas tierras que explotan y tratan de vivir de ellas. Y entonces este personaje hace este viaje desde la gran ciudad, desde un oficio que no tiene nada que ver con esos oficios antiguos, y se produce un choque de sensibilidades, pero que están también dentro de él, porque él es hijo de eso. Y bueno, la verdad que es una novela de la que siempre, cuando saco un libro o una película, mi preparación mental es para la catástrofe. Es como la persona que sale de casa y dice, hoy lloverá, me caerá una maceta desde un... O sea, en eso soy fatalista, soy una persona que siempre... Y en este caso, la verdad que lo único para contrarrestar eso siempre es el sentir que has hecho tu trabajo hasta el límite, hasta donde mejor creías o podías. Por lo tanto, si te tiran piedras, que sean merecidas, pero que no sean... Que tú puedas decir, no, no, es que he dado esto. Entonces, es una novela que he trabajado mucho en ella, que he dejado mucho de mí en ella, y espero que responda bien a las expectativas de los lectores, que son los que la completan. Tengo un par de proyectos ahí que me peleo por intentar financiar, porque esa es una parte de nuestro trabajo que no siempre es suficientemente valorada. Que en países como el nuestro, la financiación tiene que venir de tu propia búsqueda. No tienes que encontrar cómo poner en marcha el proyecto, porque no existe un tejido que haga que los proyectos, digamos, se estén esperando para llevar a cabo. Entonces, eso a veces es muy frustrante, porque te obliga a condicionar parte del proyecto y en muchos casos a también invertir muchísimo tiempo en esa parte quizá menos creativa, porque es casi financiera. Entonces, por ahí vamos peleando, pero al final, en lo nuestro uno abre las puertas a cabezazos. De hecho, a veces es difícil encontrar la puerta. De la gente que nos dedicamos a nuestra vocación infantil o juvenil, somos muy afortunados. Entonces, eso no lo debemos olvidar, porque una de las, yo creo, mayores virtudes que tiene mi trabajo para mí es que yo no siento que esté trabajando cuando lo hago, sino que siento que estoy haciendo lo que más placer me da. Entonces, tanto en un rodaje como en la escritura sabes que vas a pasar momentos durísimos o momentos difíciles o que vas a tener que pelear contra condicionantes, pero si lo haces rodeado de la gente con la que te entiendes, si lo haces todos a favor de obras y has conseguido convencer al equipo, a la gente de tu dirección, eso es un disfrute, es un disfrute, es casi como una exploración, vas avanzando, es una excursión personal y la serie de Jorge Sanz tiene algo de eso. Cuando nos reunimos es cuando yo más o menos los convoco de nuevo porque tengo una idea, tengo algo nuevo que decir y es un placer, porque es algo como que lo hiciste hace unos años y entonces todo el mundo vuelve para disfrutar. Fue fruto también de un azar al que me llevó el periodismo, hace muchos años había escrito un artículo que se titulaba ¿Para qué sirve un paisaje? Y entonces era una reflexión sobre la importancia emocional que tienen los paisajes o la propia ciudad, edificios, calles, lugares sobre las personas, hasta qué punto la persona no es solo un conjunto de emociones o un conjunto de pasiones, sino también es un conjunto de recuerdos. Entonces, después de publicar el artículo me llamaron, parecido a lo de hoy, de un congreso de paisajistas, muy interesados en que la clausura fuera una charla mía a partir de ese artículo, ¿no? Y yo les dije, pero yo no sé nada de vuestra técnica, no sé nada de vuestro vídeo, y me dijeron precisamente por eso, ¿no? Hemos tenido una, o vamos a tener un congreso de muchos profesionales y queremos que haya también una... Y entonces fui allí y de esas cosas que luego te vas a cenar con un grupo como de 20 paisajistas internacionales y tal, y empezaron a contarme el origen de su vocación, su trabajo, sus dificultades, sus tal, sus no sé qué, y unos años después, a la hora de elegir un personaje que ejemplificara, como yo quería para Blitz, las dificultades para seguir soñando en tiempo de crisis con profesiones, elegí la de paisajista porque me parecía perfecto. Y ahora, cuando he entrado aquí en la sala de maquetas, estaba solo pensando en mi personaje, porque se pasa media novela con una maqueta, con una idea que tiene, que no consigue más que participar en concursos, y tal, y sí, sí, o sea que la relación, digamos, de mi trabajo con los demás oficios suele ser esa, la curiosidad por interesarme por qué hacen los demás. Me sorprendió un poco porque, digamos, en la parte que yo pude participar de la novela, me sorprendió que le den tanta importancia a la gente a mi vida personal, porque en el fondo creo que lo que más sorprende es una cosa como muy rara, que es que yo siga trabajando con una persona con la que he vivido 17 años, y que ha sido mi pareja, y que nos queremos muchísimo, y que sigamos teniendo una gran relación, y yo creo que eso no debe sorprenderle a nadie, que lo que debe sorprender a la gente es que personas que han vivido juntos y que han tenido hijos juntos se odien. Eso es intolerable, creo que la sociedad está enferma, y que todo esto que nos pasa de la criminalidad contra las mujeres tiene mucho que ver con la incapacidad de aceptar que el mayor rasgo de amor que uno puede darle a otra persona es respetar su libertad, y respetar el camino de su vida, igual que quieres que respetara, respetar el tuyo. Entonces eso siempre me llama la atención que todavía al día de hoy sorprenda tanto, pero fuera de eso, mi participación en esa novela es que hicimos un viaje juntos a su pueblo, y él, claro, incorpora ese viaje a la novela y cuenta cosas que yo le decía o que yo le propuse, pero no deja de ser nada. Los novelistas lo usamos todo, yo siempre he creído más en la ficción que en eso, creo que todo es ficción, incluida esta novela. Es decir, en el momento en que alguien cuenta algo, lo está haciendo desde una perspectiva tan personal que lo está transformando en una ficción.